Arcángel La Maravilla y Bad Bunny le tiran a Anuel AA en pleno concierto en Luis Llorente Torres. Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música. Pero antes de todo, quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video. Bueno señores, recientemente Arcángel La Maravilla y Bad Bunny han estremecido las redes sociales luego de que ambos artistas se presentaron en Luis Llorente Torres y además le tiraron fuertes indirectas a Anuel AA ya que Anuel AA por algunos códigos que violó en la tiradera para Arcángel La Maravilla ya no puede pisar Puerto Rico. A continuación les voy a mostrar la presentación que tuvo Arcángel La Maravilla y también Bad Bunny y también el video donde Arcángel La Maravilla explica el por qué Anuel AA ya no puede pisar Puerto Rico a menos de que pida disculpas públicas. Quiero un cartel, un hijo de puta y yo toco buscando una. Le doy al champel pa' atrás y hago que la que escupa. Come on y wey, eh. Hay un par de cartas que luce que interesante. Me gustan los chavos, el glamour y los cacantes. Yo tengo una gata que le cante los chavos y yo se los compre. Maneca el bicho brillante. ¡Vamos, ey! ¡Vamos, ey! Maneca el bicho, manto, mami, manto, como un pueblo resto, como un pueblo resto. Y de neito puede verme la de cofumato, evidente. Mira, ¿quién acaba de llegar al barisito? Nada más y nada menos que este majito. Del agua no como el demonio de esas manias. Yo soy de Puerto Rico, manto, mi negro es caliente. Un inmenso con la venta, sacia, sin hacer la caja. Que tú no quieres, va a un tema lo tuyo. ¿Sí? 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 Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Japón, el conejo malo. Y estoy bien contento de estar aquí esta noche con ustedes, puñetas, en el residencial más grande del Caribe, Luis Lulén Torres. Veo mucha gente linda, veo mucha gente buena. Y para mí se siente cabrón estar aquí porque la última vez que me presenté fue en el 2017. Hace más de casi cinco o seis años. Y ha pasado el tiempo y he logrado cosas grandes. He alcanzado y he logrado muchos sueños que tenía en aquel momento. Y se siente estar cabrón aquí esta noche con ustedes. Así que gracias por estar aquí. Yo voy a tirar una más de las nuevas para que ustedes quiquen. Si se la saben, la cantan conmigo. Si no, tranquilo, para eso estoy yo para cantarla. Dice así. Sí. Todo aquel que subió por bus que sigue. ¡Bum, bum, bum! ¡Está jodido! Todo aquel que se atrevió a apostar algo. ¡Está jodido! Todos los del otro bando, ¡está jodido! Porque ustedes no están bregando. Ya nos fuimos. Ustedes no están bregando con ningún novatito. ¿Ah? Sí, sí. Mónate, món. Tranquilo, mami. Yo estoy bien. Ustedes no están bregando con ningún novatito. Ni con nada. Están bregando con Austin. La maravilla. Austin Santo, la maravilla. El maestro, cabrón. No es que... Un tipo que... Que nada, nada. El maestro. ¿Sabes lo que te ha dicho? He sido un maestro, cabrón. Tú me tienes que respetar, la mabicho. Aprendiste a respetarme de mala manera. Aunque tú tuve el tiempo más respetado. Seaste el barrio que tú mencionaste, cabrón. Diciéndole mierda de calle. Tú ibas ahí, cabrón, antes de pegarte a tirarte fotos. Porque tú sabes que yo soy de ahí. A ver, tú sepas. Tú eres fanático mío. Tú eres fanático de mi calle. De mi barrio. Digo, no es mía. Eso es de la gente. Yo no soy como tú que dices que es mi caserío. Como que si tú eres jefe de eso ahí, no. Tú eres fanático de todo lo que tenga que ver con mi esencia, cabrón. Y tú lo sabes. Ahora vienes a criticar porque estás en otro bando. Y te toca defenderte. Pero no te mientas tú mismo, cabrón. Le faltaste respeto a un barrio completo. Ahora vuelve a pedir perdón. Santurce otra vez. Y tú sabes el protocolo que tienes que volver a seguir. Tú y todos los que te siguen saben el protocolo que tú tienes que volver a seguir. Quédaselo otra vez. Por estúpido. Por estar hablando mierda. Porque tu boca te traiciona. O si no, pues no pidas disculpas ni nada. Ni nada. Está bien. Todo lo que tú digas. Lo ganamos nosotros. Lo ganamos nosotros. Mira dónde yo estoy, ¿entiendes? Ahora mismo donde yo vine. Dice lo que iba a hacer. Yo no, guío. No se aventara. Yo no. No jdL saja. Sojo. Y a más que otra tesposa. Tenga, mal aidé. boutique etíle. En el baby En el baby Tuve que pedirle perdón al piloto Disculpa Disculpame de verdad El respeto vale la mano De todo